Chelsea Araya en los 10.000 metros marcha, Daniel Segura en el salto largo y Gerson Hernández en los 10.000 metros planos clasificaron a Juegos Deportivos Nacionales 2024. En total, el atletismo de nuestro cantón suma hasta el momento cuatro clasificados, en un proceso nuevo que se viene trabajando en el Valle del General. Pérez Celedón viene en un proyecto nuevo en realidad. Hemos retomado hace un año muchos jóvenes que se habían retirado por diversas razones. Hemos tratado de acogernos a los eventos de Juegos Estudiantiles para que el joven y el niño se acerquen, se acerquen a la agrupación que trabaja para Juegos Nacionales. De manera que, si bien es cierto que no tenemos un grupo tan grande como aquellos años que era Pérez Celedón, estamos esperanzados que en términos de un año ya tengamos por lo menos unos 30 juegos. Todavía quedan fases eliminatorias, por lo que la cantidad de atletas clasificados por Pérez Celedón podría aumentar. A la eliminatoria de Atillo y la eliminatoria de hoy, bueno, estamos clasificando cuatro atletas en este momento, pero sí es un hecho de que estamos luchando por acercar al joven, que el joven deje un poco la tecnología o que la combine, lo que es la tecnología con el deporte, no daña una cosa con la otra. Estudio, tecnología, va de la mano, pero también el deporte, la cultura. De manera que luchamos para que esos niños, jóvenes, se acerquen a la práctica. En este caso, nosotros que estamos en atletismo, pero puede ser cualquier otro deporte en el cual sienta que tiene sus destrezas, sus sabiduridades. Los Juegos Deportivos Nacionales 2024 se tramitarán en julio en Guanacaste.